Hoy vengo un poco diferente, un maquillaje para Halloween, sí, no soy experta, os lo digo ya Esto se me despega, ¿vale? O sea que de experta no tengo nada Pero bueno, para las personas como yo, que os guste mucho el maquillaje, que os guste mucho disfrazaros Que os guste mucho lo que es el carnaval, Halloween, todo eso Aquí tenéis el maquillaje de IT, mi versión, ¿vale? Porque hay muchísimos maquillajes mejores que este seguro Pero bueno, aquí tenéis una idea fácil y no se echa mucho tiempo en hacerlo Y la verdad que puede que os ayude para este Halloween Así que vamos con el vídeo Bueno, vamos a empezar con el maquillaje Primero vamos a necesitar unas esponjitas, ¿vale? Yo en este caso las compré en la casa de los disfraces Vamos a utilizar pintura al agua, por lo cual nuestra esponjita la tenemos que mojar en agua Y la refregamos por nuestra pinturita, que también es de la casa de los disfraces De color blanco La esparcimos por toda la cara, de manera que quede todo uniforme y bien También es importante que nos demos un poco por el cuello Para que no se vea la diferencia de color Ahora vamos a echarnos unos cuantos polvitos blancos O los más claritos que tengáis por toda la cara Y por toda la parte que os he echado el blanco Para que os aguante mucho más el maquillaje Ahora con un pincel especial para los ojos Cogemos el color rojo y no lo echamos en la cuenca del ojo De manera que queden los ojos iguales, ¿vale? Vamos a intentarlo aunque estemos encarnados a los Halloween Después de habernos hecho los dos ojos También nos lo podemos hacer, o sea, echarnos los polvitos debajo del ojo ¿Vale? O sea, en la parte baja Hacerlo exactamente igual que en la parte de arriba Así como estáis viendo Ahora vamos a tomar el color negro Pero íbamos a hacer exactamente igual que con el rojo Tampoco es muy complicado Para las personas que no sepamos cómo maquillarnos perfectamente Esto es una manera muy... Directamente lo pones en la cuenca del ojo Y empiezas a estirar para un lado y para otro De manera que no vaya ni tan para arriba ni tan para abajo Bueno, retomamos con el color blanco, ¿vale? La pintura al agua Que utilizamos antes Y con el dedo nos esparcemos un poquito Desde el lagrimal del ojo Hasta la mitad del ojo Tanto en un lado como en el otro Y después con nuestros propios dedos También difuminamos un poquito el corte De lo de... El maquillaje de la cuenca Y... Y lo blanco Ahora con purpurina Vamos a echarlo en el párpado, ¿vale? En la parte donde nos dimos de color blanco Bueno, con otro pincel vamos ahora a pasar A hacernos lo que viene siendo El dibujo que tiene arriba de las cejas Y debajo de los ojos No sé cómo llamarlo, pero bueno Ustedes me entienden Tenemos que intentar que nos quede más o menos igual, ¿vale? De cada lado Yo empecé haciendo como si fuera un triángulo De más pequeño a más grande Y de esta manera así Era más fiable de que me quedara bien Porque si lo hacemos del tirón A lo mejor después no lo vemos muy gordo O muy fino Entonces siempre más fino es mejor Porque lo podemos engordar un poco más Y de la misma forma vamos a hacer El círculo de la nariz de payaso Después de la nariz de payaso Pasamos a hacer la boca Yo en este caso decidí hacer la boca Mucho más ancha De lo que yo la tengo Para que dé un poco más de miedo Y un poco más irrealista Volvemos a coger el color negro Y mojamos el pincel Y con este pincel Nos pintamos la ceja Para marcar mucho más nuestra facción Ya que el payaso Tiene la ceja de un lado más levantado Que de otro La intentamos como levantar un poco Y con el mismo color y pincel Pues marcamos todos los rombitos O triángulos Como lo queráis llamar Cogemos la brocha de antes La que utilizamos para pintarnos O maquillarnos los ojos Y con esta brocha Cogemos el color azul El azul eléctrico O un azul un poco más apagado Y nos damos por todo el filo De los triángulos De manera que Así da un toque más de color Y no es todo tan rojo Después nos cogemos Y nos perfilamos también La nariz de payaso Con el color negro Que utilizamos antes Para perfilar los triángulos Ahora con purpurina Todo alrededor De los triángulos Los labios La boca Todo lo que veamos Que tenga color rojo O celeste Le cogemos Y le damos un toque De brillo celestito ¿Vale? De aquí antes Nos dimos con purpurina Plateando en los ojos Ahora vamos a utilizar El color celeste En todos los sitios Rojos y celestes En la nariz Claro Después con el mismo pincel Que utilizamos antes Para utilizar el color negro Cogemos Y lo volvemos a llenar Y nos hacemos Como unas pestañitas O como unas arruguitas Depende como lo queráis Hacer en vuestra cara Y nos lo hacemos En los dos lados De los ojos Después también lo hacemos Como si fueran unas pestañitas Por la parte abajo del ojo Nos perfilamos Todos los labios Y también lo que viene siendo La boca O el O yo que sé Lo del lado de la cara Después con el pincel Como el que se utiliza Para los polvos Y todo eso Cogemos Lo llenamos de negro Y nos hacemos Como si fuera el contouring Pero en color negro Para que nos dé Un poquito más de profundidad Luego pasamos A ponernos brillitos Brillantitos De estos que se pueden comprar En cualquier chino O sitio donde se ve Donde más cosas De materiales Y todo eso Para hacer manualidades Y te lo pegas Por el filo De los triangulitos Que nos hicimos antes Para que hacen De un toque más No sé Glamoroso Glamoroso Original O no sé No sé No quería yo hacerlo Tan simple Quería ponerle Un toque más de brillo A mí es que como veis Me encanta el brillo Cualquier maquillaje De carnaval Lo de Halloween Lleva brillo seguro No sé Lleva brilloidi Durantisi No sé 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 Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya servido para poderos maquillar de hito Como decía, ¿vale? Se me cae todo Pero bueno, lo dicho Que espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado darle a like Bonita arriba Si no os ha gustado no os dejo nada Compartid este vídeo con todos vuestros amigos Y hasta la próxima